Y así viene sonando ¿Qué tal el compa Chavilla? En el Club Realme amigo ¡A mi voz! Y ahí no va para mi compa Pechuga ¡Puro San Roque Pochucha viejo! Y ahí van para el barrio animario de Soledad Entra Y para los compas de San Lázaro Y que se hagan esos tropolones Y báilenle mamacita Y hasta parece que ando en el carnaval de mi tierra ¡Puro Santa Cruz Papalucra! ¡Y ahí va para toda la raza muertera! ¡Y arriba entra viejo! ¡Qué bonito le bailan las reinitas de la cruz! ¡Vean! ¡Vean para todo el Valle Teco! ¡Rijo! ¡Sí señor! ¡Ena de mi compa Chavilla! ¡Él es mi rey! ¡Él es mi rey! ¡Él es mi rey! ¡Y allá para el mero mero! ¡Y allá para Don Gus! ¡Él es mi viejo! ¡Seguro! ¡Ya lo sabe mi gente hermosa! ¡Es la Cruz Real! ¡Mi compa Chavilla! ¡Ya! ¡Oh! ¡Seguro!